Creo que... A ver si cuando mueres me deja entrar Oh, gracias Roberto Voy a morir, Ángel Quedan trece Trece personas Ha saltado ahí, pero aquí tengo un colegas hoy entonces Son colegas Joder, tío Mucha tensión, Ángel, ¿eh? Esto parece paintball Stick, stack, se quitan y se ponen Pain... Doce, Ángel ¿No puedo poner Spain? España, ponte la E Select the country you live in Country States, Canadá, Panamá, Chile, Brasil ¿Qué? Ángel, estoy Jugando Me la vida, ¿eh? Doce con vida En el texto Supera las expectativas Es de Blas de lezo Sí Diez, venga Marcamos la kill Oh, oh, oh Ole Mierda Ole Has cargado a los dos, ¿no? Sí, pero necesito balas Tengo uno detrás de este muro Tengo balas, coño Personas con vida Personas con vida Estáis jodidos, ¿eh? A las careles Nooo, me he muerto por la zona La he liado, la he liado La he liado La he liado Ay, la he liado Es que me está de espada, tío Fue el canto un duro, tío Vaya tira Bueno Salte Cuartos hemos quedado Ángel, cuartos Va a ser la primera No, va Está mal No, no, no No fucking bad No, va a ser la primera ¡Gracias!